Ya no llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor. Ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó, ya todo rompe en mí, se va y me mata. Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no, ya no, ya no seremos para siempre. Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea, un chequero sin vos. No, si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guardes rencor. No, si todo intento ya es un disparate, ¿qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no te alejas y me dueles. Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no te alejas y me dueles. Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no te alejas y me dueles. Ya no, tu descaro en la cama, con el pasillo en llamas, derramando la vida, borracho se riza y deseo. Ya no cubrirás mis espaldas, en tus nervios mi calma, besaré tus heridas cuando estés dolida del mundo. Ya no, ya no, ya no, ya no, no me mires que sabes que puedo caer. Ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no, ya no, ya no, seremos para siempre.